Y entonces pues hoy tenemos aquí, Pablo, un poco porque, bueno, como saben algunos de sus seguidores, a Benito Pérez Galdós, a pesar de que fue el gran generador de la novela histórica española, es una figura que ha traído a la mente de muchísimos españoles y personas del mundo hispanohablante la guerra de la independencia española. Nosotros obviamente somos una asociación que estudia las guerras napoleónicas, la revolución francesa, el primer y el segundo imperio, y por eso estamos aquí, por eso nos atañe. Aunque hoy nos vamos a centrar un poco en la figura de Benito Pérez Galdós, una figura que, aunque parece que está en las mentes de todos nosotros, seguro que hay detalles concretos que no todo el mundo conoce. Y lo primero de todo es que me gustaría preguntarte que, claro, ¿quién era Benito Pérez Galdós? ¿Qué te apetece contarnos hoy aquí? Un poquito por esa línea que nos puedes ir avanzando de Benito Pérez Galdós. ¿Quién era? Bueno, en primer lugar, gracias, Jonathan, por la invitación. Siempre es un placer hablar de Galdós. Como bien has dicho, en este enero estamos con el 101 aniversario de su muerte. Pero bueno, como 2020 se está reiniciando en muchos sentidos, vendrá bien, ¿no? Cosas que se han quedado en el tintero del año pasado, pues intentar que este año se den. Había muchas cosas programadas para el centenario, pero se han tenido que suspender a pesar de que se hayan hecho virtuales. Y nada, yo antes de decir que no soy un experto en Galdós, ni muchísimo menos, pero bueno, he trabajado una parte muy concreta de su vida, que es la etapa de periodista. Una etapa que son siete años de su vida, y concretamente en esos siete años hay unos meses, seis meses, en los que es periodista parlamentario. Y son seis meses que intento analizar y sigo analizando con los medios que puedo, porque las fuentes primarias no están muy localizables, pero bueno, voy a la pregunta que me has dicho. Mira, ante todo, Galdós era un ser humano. Era un hombre que nació y que murió. Tuvo una vida tranquila. Y esto lo digo porque, bueno, que sí, que es un clásico, porque es el autor que más ha publicado, es uno de los mejores escritores del siglo XIX europeo. Sí, esto es un clásico. Pero quiero decir esto porque muchas veces veo en gente que es galdosista, es decir, estudiosos de Galdós, que como que lo idolatran. En el sentido de que, no dudo de que sea un tema que les enamore y que les lleve a hablar con muchísima pasión de Galdós, pero creo que a veces se cae un poco en eso, en idolatrar al personaje. Y quizás lo tienen un poco por las nubes, cosa que se merece, pero bueno, también hay que traerlo abajo a la tierra. Y bueno, de Galdós se pueden contar muchísimas cosas como no podía ser de otra manera. Y yo, o sea, tengo aquí preparo un poco su reseña biográfica. Yo conozco más, sobre todo, hasta que cumple 30 años, ¿no? En el año 1873, además comenzando con la Primera República, es ahí donde termina su etapa profesional como periodista. Lo que vino después, también, porque vamos a hablar de episodios nacionales hoy, así que tengo algo preparado. Pero sobre todo, la etapa que a mí más me interesa y la que más he trabajado son esos siete años de trabajo de periodista. Me ha gustado lo que has dicho de, claro, fue un ser humano y, de hecho, cuando me informaba yo un poco para esta presentación tuya, claro, una cosa que me llamaba la atención es, fíjate que, obviamente, no solo era un ser humano, sino que era una persona con un sentimiento de arraigo de su lugar de origen, que también tuvo unas vivencias en Madrid, tuvo otras en Santander, ¿no? Cosas que trataremos más adelante. Pero fíjate si es ser humano que, si yo no recuerdo mal, acabó ciego en su vida, acabó ciego, con ceguera, por problemas de operaciones de cataratas, o sea, que sufrió como un ser humano. Obviamente es un ser humano que se ha esforzado, que ha trabajado, pero obviamente ha sido un ser humano. Son dos preguntas en una, en realidad, ¿qué es lo que más resalta o qué crees que es lo que más resalta de Benito Pérez Galdós, de su obra, de sus estudios, de sus trabajos? Y, por otro lado, ¿cómo surgen los episodios nacionales? Porque estamos en una cuenta de una asociación de historia napoleónica y aquí, pues, también nos interesa bastante el tema de cómo surgen estos episodios nacionales, ¿por qué los hace? Pues mira, Galdós, ante todo, era un autodidacta. Él llevó a Madrid con la idea de estudiar Derecho, en la nuestra, en lo que es la universidad conclutense. Viene a Madrid a estudiar Derecho desde las Canarias. Tampoco va a estar muy relacionado con las islas. Sí es verdad que, claro, al haber nacido en Canarias y haber pasado los 19 primeros años de su vida en Canarias, la percepción que tiene de la historia de España es diferente a la que puede tener un madrileño, un malagueño, un valenciano, que haya nacido en el mismo momento que él. Él viene a Madrid a estudiar Derecho, pero, bueno, hace novillos. No le interesaban las clases. Él mismo lo dice en sus memorias, las memorias de un desmemoriado. Él lo que hacía era ir a los ateneos, ir a las reuniones. Era autodidacta, hacía novillos, lo que no quiere decir que fuese vago, sino que sus energías, su tiempo, lo dedicaba a otras cosas. Y allí, en los ateneos, en esos ambientes, va conociendo políticos, periodistas. Estamos al final del reteneo de Isabel II. Hay una gran actividad política. Y, gracias a esos contactos, empieza a trabajar en la prensa, como periodista, para tener ingresos. Y ahí es donde va a trabajar en los siguientes siete años. Me empieza, concretamente, en el periódico La Nación, siendo crítico de óperas. Cuando se estrenaba alguna ópera, alguna hora de teatro en Madrid, pues, iba a verla, la criticaba. Luis Mariansson, que es un periodista muy importante actuar, de la ABC, tiene una compilación de todos los artículos de Galdós, escritos en ese periódico, en esa época, y todos son críticas. Pues, se ha estrenado el Trovatore de Berri. O sea, una ópera que viene de Francia, o lo que sea. Pues eso, eso, el lago de los cisnes, las acciones que hay. No se perdió ni un estreno, él, pues, como Cervantes, ¿no? Porque se le compara mucho con Cervantes. Se llega a decir que, después de Cervantes, él es el gran literato de la historia de España. Quería saber de todo, leía todos los periódicos, en fin. Eso era Galdós. Y lo que resalta de él, lo que enseguida se relaciona con él, es el tema de los episodios nacionales. Pero tengamos en cuenta que Galdós, lo que quería, ante todo, era aquello a lo que se dedicó al final de su vida. Y era el teatro. Él quería ser dramaturgo. Ante todo, esa era su verdadera pasión, su vocación. Sin embargo, bueno, se dedicó también muchos años a las novelas. Aunque al final, lo que de verdad le gustaba era, pues eso, hacer teatro. Y, de hecho, algunas novelas suyas, al principio o al final o entre medias, son como guiones, ¿no? Porque un personaje con el texto, otro personaje con el texto. ¿Cómo surgen los episodios nacionales? Los episodios nacionales surgen cuando él entiende que la historia de España no la conocen los españoles. Él, como canario, insistimos, tenía otra percepción. Además, en Canarias, al haber, por ser un cruce de caminos entre América, un lugar de contacto con otros países, como por ejemplo Inglaterra, digamos que la identidad española, digamos que estaba más arreglada en el sentido de que había una mejor, por ejemplo, una mejor educación en historia. Cuando él era joven, en su colegio, en las islas, había como una especie de historia de Canarias, ¿no? Y él, claro, él nace con esa idea y quiere llevarlo a nivel de España entero. Sobre todo con la idea de dejar huella, ¿no? Llega a decir algo así como, no quiero que una sola línea de la que escriba no deje huella. Es sobre todo su ambición. El paso a la historia, y paso a la historia, porque 46 novelas, son muchas novelas, no las escribe todas de seguido, son cinco series. Las dos primeras las escribe entre 1873 y 1880. Cuando termina el último libro de las instituciones nacionales, de esa segunda serie dice que no va a volver a tratar esos temas. Sin embargo, pasan 19 años, llegamos a 1898, pasa lo que pasa en España, y él vuelve a sentir ese compromiso con la historia, de explicar más la historia de España, y lo retoma con las guerras carlistas. Y luego vendrá la cuarta serie, y finalmente la quinta serie, en la que a mí más me interesa esta cuestión del periodismo. Son los episodios que más, vamos a decir, entre comillas, más controlo, porque hace referencia a esos años de 1869-1870. Empieza con las elecciones de 1869, una vez expulsada Isabel II, y terminan con Alfonso XII ya en el trono. Y, bueno, en ese episodio vemos muy bien cómo el protagonista se llama Wilfredo, es un carlista, en ese primer episodio de la quinta serie, España sin rey. Bueno, va a Madrid con la misión de conseguir partidarios para la causa del pretendiente carlista de entonces. En esos paseos, pues va a las cortes, al parlamento, porque era casi como era el teatro, ¿no? Porque ahí la gente, en lugar de invitados, pues ahí va mucha gente a cotillear, básicamente a cotillear, y ahí te la escribe, pues los pilla y tal. Y, claro, cuando va a la tribuna de prensa y ve a los periodistas que había allí, pues muchos de ellos habían sido compañeros suyos, ¿no? No pone un alter ego suyo en esa novela, aunque el protagonista de la siguiente, de Amadeo I. Vicente Alconero es su alter ego, es ese joven periodista. Lo curioso es que en esta época de 1800, en que se ubica, han pasado 40 años, desde ese 1869 en que vivió esos acontecimientos, y, claro, la memoria de falla, obviamente, y esto nos lleva a una cuestión y es son las fuentes, ¿no? De dónde se acaba Galdós la información para los episodios generales en general. Y aquí volvemos al principio, a 1870, cuando empieza a pensar en Trafalgar. ¿Cómo surge Trafalgar? Y esto tiene que ver con Santander, es una cuestión que también vamos a hablar, pero, bueno, así lo vamos diciendo. Galdós tenía contacto con Santander porque ahí iba de vacaciones. En los años 90 ya es cuando se construye la casa, esto le pasa a mucha gente, que va a un sitio, va todos los años a hoteles y luego ya se compra o alquiere una casa. Bueno, esto le pasa a Galdós. Y Santander, en 1872, conoce a un marino que había estado de grumete en la Batalla de Trafalgar. Y es ahí donde tiene la idea y la motivación la musa para empezar con esta serie de novelas históricas, aunque él todavía seguía trabajando en prensa. Además, él, en los periódicos en los que estaba, eran proamadeístas. Él trabajaba y, de hecho, llegó a dirigir el denominado periódico del régimen, ¿no? En fin, que lo había pagado Prim, que tenía intereses coloniales en Cuba, y él seguía con ese trabajo. De hecho, con otras novelas anteriores que también son históricas, como por ejemplo La Fontana de Oro. La Fontana de Oro es su primera novela publicada, que no escrita. Esa novela está ambientada en el cine neoliberal, en 1821, y en esa novela conjuga cuestiones que ya iba trabajando en la prensa, ¿no? En los tabamosos folletines, que eran esos extractos que venían, aparte de los periódicos un día por semana, que era más cultural, pues él aprovechaba, por ejemplo, para hacer descripciones de personajes, como por ejemplo, el solero romanos. Bueno, pues La Fontana de Oro tiene, hago un poco de spoiler, pero bueno, al final del libro aparece Fernando VII, que tiene una conversación con un agente suyo en el Madrid de los liberales, porque los carlistas, los realistas, querían meter cizaña entre los liberales para que entre ellos se matasen y así volviese el absolutismo. Y digamos que Fernando VII, antes de echarle la bronca a este hombre, porque había planeado un atentado y todo eso, los dos hacen una descripción de Fernando VII como un monstruo, ¿no? Y eso ya lo había trabajado. Es un pequeño ejemplo. Esto también nos lleva a pensar que los episodios nacionales, sí, son esas cinco series, esos cuantos y seis libros, pero hay otras novelas de Galdós que también conjugan ese interés que tenía de dar a conocer la historia de España y conseguir con eso, en parte, la educación de la gente, ¿no? De la población, de la clase media. Esto lo llevó a explicar él mismo en un artículo que es muy importante, en el libro de la historia de Galdós, las observaciones sobre la novela contemporánea. Tengamos en cuenta que Galdós había viajado a París en dos ocasiones, dentro de esos siete años de periodismo, antes de cumplir los 30, lee francés, lee a Balzac, lee a Dickens, en fin, todo el realismo, a Dostoyevsky, a Tolstoy, y él quiere hacer lo que hacen estos hombres en España, porque en España para él no existía esa novela histórica, que se había creado unas pocas generaciones atrás, y él va a tratar de hacerlo, poniendo como protagonista a la clase media. ¿Por qué? Porque es la gente con la que más contacto tiene en el centro de Madrid, ¿no? En los ateneos, en las conversaciones, paseando por la calle, en estos ambientes, Galdós, pues, de situaciones, de realidades, y es lo que lleva a las novelas. Y los episodios nacionales no tienen como protagonista a personajes, a grandes líderes, como, por ejemplo, Godoy es el protagonista de esta novela, o Fernando VII. No, aparecen, claro que sí que aparecen. En este que te he dicho, que está ambientado en 1869, aparece Canobas del Castillo en una comida, en la que se cuentan que los libros de Sagasta han ido al escorial a profanar la tumba de Carlos V. Por ejemplo, son personajes ficticios, son tipos, no dejan de ser tipos, pero yo no creo, y esto es un debate que hay dentro de diferentes autores galdosistas, de que, por ejemplo, en La Fontana de Oro, que sí que es su primera novela, y que puede estar un poco verde en algunas cosas, es verdad que puede ser un poco simple a la hora de poner al típico señor mayor, que hay un señor mayor que representa el carlismo, que es ese, el carlismo, perdón, el realismo, que es ese al que después Fernando VII le va a echar la bronca, y luego un chico joven que llega nuevo a Madrid, además aragonés, con carácter, enamorado, y que se representa a la España liberal. Y que sí, es que es así, pero en esas novelas ya empieza a explicar cosas de su pasado, y a explicar cómo en sus procesos personales, en sus procesos vitales, van adquiriendo, bueno, vivencias que van a definir su ideología, como nos pasa a todos, y eso ya empieza en La Fontana de Oro, y lo va a seguir viendo después. Y bueno, y aparte termina este apartado de decir que La Fontana de Oro, aunque no está dentro de los episodios nacionales, sí es un episodio nacional, en ese sentido, de engrasar la historia de los acontecimientos con personajes del día a día. Claro, es muy curioso porque en otro episodio nacional, el de los episodios más y un factores o menos, que es el último de la segunda serie, ambientada en el Madrid, que está a punto de recibir la noticia de la muerte de Fernando VII, pues personajes de La Fontana de Oro aparecen. Por lo tanto, aunque está en esa clasificación, digamos que ahora que están de moda estas películas que ocurren todas dentro de un mismo universo cinematográfico, estos personajes de historia, ficticios, están también dentro de ese universo literario y de ese que ante todo es madrileño, ese universo literario madrileño. Después de todo esto, a mí una cuestión que me surge, realmente no sabría si es la genialidad o la simplicidad de Galdós, el hecho de que realmente coge una época y en vez de, pues bueno, pues por aquella época teníamos las memorias del conde de Toreno, las del caleacaliano hijo, pues de otras figuras importantes y este, pues en vez de lo que hace es el típico manual o memorial típico, lo que hace es que coge a los personajes de la ciudad, los pone como principales, ¿no? para entenderlo así fácil, pero a veces eso está sucediendo en un contexto histórico real, ¿no? Y quizás ahí el amor-odio de algunos historiadores hacia Galdós por el hecho de es historiador o no es historiador, porque realmente el propio Galdós, claro, el propio Galdós es una fuente, realmente él nos mostraba lo que, hay muchas cosas que no son ficción, mostraba por ejemplo el Madrid en el que vivió y luego también el Madrid de otras épocas, pero no deja de ser una época que él vivió de manera directa o indirecta, entonces claro, eso se puede considerar un contexto histórico empírico, no se puede, porque si por ejemplo acudimos a los, a un tema que estoy trabajando ya ahora, o sea, el 2 de mayo, acudimos a los artículos del 2 de mayo, pues no puedes dejar de mencionar que Benito Pérez Galdós consiguió de los consejos de los días 3 y 4 de mayo de 1808 las listas de defunciones y no deja de mencionarlas, por ejemplo, y cosas así, que luego las cifras se han demostrado que no eran esas, pero sí que por ejemplo acertaba con el lugar de donde se recogían a las víctimas, donde estaban los depósitos y demás, como mero ejemplo, entonces mi pregunta es, don Galdós, realmente simplicidad o genio, y por otro lado, empírico o no empírico, o ambas cosas. Positivista, a ver, genio, bueno, entre todo, Galdós tuvo una vida tranquila, ¿vale?, una vida tranquila, entonces, le dedicaba muchas horas, hombre, a la documentación, Jordi Canal es un historiador, también, o sea, la he conocido por la otra línea que tengo, la del nacionalismo catalán, tiene los varios libros de Cataluña, y, pero también es un especialista del canalismo, dice que la tercera serie que está, en fin, que empieza con Zuma la Carregui, es el primer nombre, está inspirado en las, bueno, está ambientado en las guerras carlistas, y él dice que, bueno, sus puentes son bastante malas, en eso Pío Baroja es mejor, además, que Pío Baroja era vasco, bueno, pero bueno, Galdós hace un trabajo muy importante de documentación, ya te he dicho, tiene ese testimonio de ese marino, que no se llamaba la actualidad a la serie, porque es, bueno, es el cifricio, luego, por ejemplo, cuando quieren documentarse para el 7 de marzo y el 2 de mayo, se entrevista con personas que estuvieron allí en Alajuez, exigiéndole a Carlos Cuarto que se fuese, y, bueno, él sabía, porque se lo decían, bueno, es gente que, pues que ya eran mayores, eran ancianos, para la época, habían vivido como niños, son, es gente que, bueno, dice, no, es que a nosotros nos dijeron nuestros señores, los nobles, los caciques, que fuésemos ahí, porque estos estaban con Fernando VII, con el príncipe de Asturias, tal, bueno, entonces, y también decir que, los dos, bueno, como has hecho referencia al cargaleano, él consulta bien las biografías, él, en ese momento, en que, bueno, la historia no estaba como eso, y donde tenemos archivos, pues él tiraba mucho de la prensa que se había escrito años antes o décadas antes, que en sí, la prensa es una fuente histórica, no sé, si hay algún periodista que se esté viendo, en fin, el periodismo no es historia, aunque, y por eso el historiador puede hacer historia del tiempo actual, y Galdós, que no es historiador, pero, de hecho, mira, cuando termina la segunda serie de episodios nacionales, la termina con la idea de, vamos a dejarnos de historia, nunca mejor dicho, y vamos a empezar a novelar, y a analizar, y a explicar, y a aportar ese compromiso social que él tenía, y que venía defendiendo desde este texto que os he comentado de observaciones de la novela contemporánea, vamos a abordar el contexto presente, y esa primera novela que hace, después de la segunda serie, es la desheredada, además protagonizada por una mujer que, curiosamente, llega a Madrid el año en que Galdós, bueno, más o menos en la época en la que Galdós había llegado, y que venía desheredada, y bueno, queda esa otra, Porque, de la misma manera que Galdós se documenta, observa, interpreta la realidad para hacer esas novelas que pueden servir como fuente histórica, aunque, bueno, siempre está el eterno debate de si las novelas históricas son fuente histórica, pero bueno, que haya debate no quiere decir que se puedan utilizar siempre con rigor y justificándolo todo, como cualquier fuente que se utilice en cualquier documentación. Galdós, ante todo, era un hombre bohemio desordenado, sin embargo, los veranos, vivía en Madrid los veranos, y aparte de su residencia en Santander, va a viajar mucho por España y va a aprovechar para ese trabajo de documentación que hace en Madrid, pues hacerlo en periódicos, tenían amigos periodistas en todas partes de España, también va a seguir viajando fuera, va a estar tiempo en Italia, en Francia, en Bruselas, y en fin, esa va a ser su documentación ante todo. Creo que, no sé si se ha respondido bien. Sí, yo la idea, personalmente, las personas que nos están viendo no lo sé, pero yo personalmente me llevo la idea sobre Benito Portugal II que, obviamente, él tenía claro cuándo lo iba a hacer novelado, cuándo lo iba a hacer histórico, y sobre todo, que fuentes primarias, sea como fuera que las usara, pero fuentes primarias pudo tener tanto memoria oral por personas que vivieron acontecimientos, como por lo que tú nos muestras y nos indicas de que accedió a periodistas o a personas en sus viajes que accedió a fuentes que me gustaría destacar. Así es como lo entiendo yo con lo que me explicas, o sea que me parece también que ha quedado bastante bien explicado. Otra cosita que yo te quería preguntar y lo tenía aquí apuntado es, bueno, después de esta pregunta de los episodios nacionales, obviamente, tú nos has ido adelantando cositas, pero Daldós hizo muchas más cosas que los episodios nacionales, como hemos venido comentando. ¿Qué te gustaría contarnos de todas las demás actividades que realizó Benito nacional, internacionalmente, literatura, teatro, todo lo que nos quieras comentar, que veas reseñable? Daldós hizo novelas, aunque el teatro siempre lo tuvo ahí hasta que, bueno, en la época final de su vida, en las dos últimas décadas, cuando más tiempo estrenas, es verdad que empieza a mandar obras a los teatros cuando ya es muy conocido, cuando tiene también sus enemigos, sus rivalidades, de hecho, el Teatro Calderón le rechazó varias veces sus obras de teatro. Claro, porque Daldós sale todo, o sea, Daldós empezó, ya te he dicho, apoyando a Madeo primero en una posición conservadora. Bueno, y siempre se mantuvo en esa idea, aunque acabó de diputado en el partido progresista de Sagasta, en ese ala moderada, y luego es verdad que acabó junto a Pablo Iglesias Pose, presentándose a las elecciones con el Partido Socialista como republicano. Y esto creo que es importante, cuando una persona cambia de idea política es porque ha vivido cosas, ¿no? Y Daldós vivió el desastre del 98, siendo ya maduro, insistimos que eso fue lo que le llevó a escribir la tercera serie de pisos nacionales, además de que la generación del 98, Unamuno, Pío Baroja, Bayín Clan, que no dejan de ser gente mucho más joven que él, 20, 30 años más joven, pues como que no le querían con él en esa generación porque Galdós, como que era demasiado, tener a Galdós dentro de su club era demasiado. Entonces, teatro. Y esta faceta lo sé por la cuestión de Cataluña porque el año pasado hice una pequeña investigación comparando los hechos de la protesta que hubo en Cataluña por el tema de la sentencia del procés, comparándolo con la semana trágica porque hubo comparaciones en redes sociales y bueno, dije, vamos a por un poco de tranquilidad y vamos a investigarlo. Y claro, analizando que la semana trágica de Barcelona fue un hecho anticlerical enorme, de enorme magnitud en Europa y el hecho más violento en Europa occidental desde la comuna de París 30, 40 años atrás. Viendo los antecedentes parece ser que esa, vamos a decir, esa carrera de anticlericalismo que desembocó en la semana trágica había comenzado precisamente cuando Galdós estrena en 1901 Electra. Siempre pone a la iglesia pues, hombre, se nota que no le... se nota que no era que no era santo no era católico y que tenía esa postura anticlerical que no violenta, ¿vale? Esto es una postura que la anticlerical no te hace violento. Aunque hay que tener en cuenta que su abuelo Galdós, o sea, el abuelo que le da el apellido de Galdós había sido inquisidor de Canarias, ¿no? Y que le venía la vena por eso. También su padre había sido militar, Sebastián Pérez y había luchado contra Napoleón en la guerra de independencia en Cádiz. Así que, bueno, el teatro sinceramente no lo he estudiado mucho, esto que te he contado es lo que te puedo decir y... pero bueno, sí, tengo pendiente... De hecho, antes de que empezase el confinamiento, otras actividades iba a prepararme bien Electra, iba a leérmelo bien y iba a ver algunas respuestas. Creo que se estaba representando en algún teatro de Madrid, iba a verla incluso, pero me quedé ahí. Sin embargo, bueno, ante todo Galdós, yo te digo, él llegó a Madrid queriendo ser dramaturgo, en fin, la vida se antepuso, tenía que ganarse la vida de otra manera y bueno, explotó siempre como pudo esa vena de dramaturgo en esas novelas, por ejemplo, el final de España sin rey, que tiene un final muy hamletiano, muy de Shakespeare, que por supuesto le influye. Además, esto del teatro se asemeja mucho a la vocación de Cervantes, porque Cervantes es lo que quería hacer, ¿no? De hecho, los baños de Ángel me suena que creo que no llegó a estrenarlos, Cervantes quería ser dramaturgo, tenía su competencia con Lope de Vega, bueno, donde consiguió la fama fue gracias al Quijote y precisamente después de ver el éxito que había supuesto esta obra, empezó con las novelas ejemplares, Cervantes, a modo de eso, a modo de ser didáctico, ¿no? Galdós copia o se inspira en esta producción cervantina para hacer los episodios nacionales también con esa finalidad. Tengamos en cuenta, bueno, no va mucho por tu pregunta, pero sí es verdad que, claro, han pasado 100 años de la muerte de Galdós y desde los años 60, no en España porque Galdós estuvo apartado por el franquismo durante unos años, aunque al final acabó siendo la cara de los billetes de cempesetas, si no recuerdo mal. Se empezó con una revista que sigue todavía actual en el 66, los anales galdossianos, que son una revista con publicaciones y claro, ahí con solo ver los títulos pues te das cuenta de la inmensa gran cantidad de temas que se pueden abordar sobre Galdós, el tema de la mujer porque gran parte de sus novelas están protagonizadas por mujeres, el papel, por ejemplo, de la educación, las mujeres maestras dentro de ese apartado de mujer y de educación es también un tema a estudiar muy interesante, de educación, la gastronomía también, la religión, como os he dicho, las ciudades, tratando que hace porque él pasaba temporadas en Toledo, aparte de Santander y otras ciudades, pues como las describe en cada momento, la música en Galdós, la pintura en Galdós, hubo una exposición antes del confinamiento, en febrero, en la Biblioteca Nacional que era Galdós, la verdad humana, y los comisarios, uno de ellos es Germán Gullón, que es, digamos, uno de los principales galdosistas que hay, porque además su padre fue también en un estudioso de Galdós y llegó a conocer a Galdós, su abuelo fue político y estuvo también con Galdós, es un hombre pues que dentro de ser un investigador pues tiene una vida muy interesante. Claro, luego la exposición esta que os he comentado se llevó a Canarias y esta exposición la idea que tenía era mostrar no al Galdós de Hiterato sino al Galdós de otras facetas, era un excelente músico, pintaba muy bien, de hecho, me parece que se guardaba se guardaba en esa exposición los primeros carboncillos que hacía cuando era niño y también, claro, es importante esto que me recuerda porque Galdós era el pequeño de once hermanos y como pequeño de once hermanos hombre, eso también marca y tuvo una influencia muy fuerte en él bueno, aparte de su madre sus hermanas y quizás por eso de ver a, bueno, estar rodeado de mujeres en ese sentido luego también, bueno, la fama que tuvo de, bueno, de mujeriego, de nunca se casó, tuvo algún que otro hijo fuera del matrimonio que nunca tuvo, bueno, la correspondencia con Emilia Pardo Bazán últimamente muy conocida por los medios de comunicación el tema del pajo de Meirás, etcétera, son temas que nos acercan a ese Galdós y que, y donde podemos encontrar fuentes primarias porque, claro, cuando la gente salía sorprendida de, ala, qué cosas se decían en las cartas, que antes se escribían cartas y, por supuesto, como nos pasa a todos, pues, personas de las que nos enamoramos o personas, pues, que son amigos nuestros, pues, a la hora, si nos ponemos a escribir algo, algo creativo, pues, les tomamos como modelo para construir ese personaje e incluso, bueno, para construir ese personaje porque, las dos cartas que tenía con Emilia Pardo Bazán luego se pueden encontrar cartas muy similares en Tristana, Las que se mandaba con su amante. Lo curioso, que comentaban, no sé si, a lo mejor quieres añadir algo a esto, pero es una mera curiosidad, también comentaban en esta reseña el hecho de que, bueno, efectivamente, Galdós, si entró al teatro, fue gracias a la relación con esta célebre y también escritora mujer que ella le introdujo al teatro porque él, obviamente, ya tenía medio dominado la novela histórica pero que, como tú has indicado también antes, que su gran pasión siempre fue el teatro y uno de sus impulsos, pues, parece ser que fue esta célebre mujer escritora. Pues, a las que no tengo ni idea porque Pardo Bazán no conozco prácticamente nada. Me gustaría leerme a la Puebla Centenario los pasos de Ulloa y estudiarla, hacer también algún vídeo. Ahora que te he dicho, no, también se está haciendo balance, lo hablo con amigos de la facultad, a la hora de hacer el balance de aniversarios, porque la conmemoración de hechos como la muerte de Galdós, bueno, también este año va a ser el centenario de nacimiento de Delibes, pues eso cambia la percepción que se tiene del personaje en la historia, ¿no? Yo te he dicho que en el franquismo unos años Galdós pues pasó al ostracismo porque se le consideraba republicano y cuando Galdós en la primera república pues ya te he comentado que no la apoyó porque él era pro-amadeísta y luego los republicanos la segunda en el exilio pues bueno, gracias a ellos pues llevaron a Galdós a Latinoamérica aunque ya se le conocía porque Galdós escribió durante muchos años en la prensa de Buenos Aires un periódico de ahí de Buenos Aires donde no dejaba de mostrar su preocupación por cuestiones que ocurrieron en España como por ejemplo el caciquismo, ¿no? Nos mencionas que Galdós es una persona humana y al final pues como todo se ha tenido sus relaciones esos momentos de tensión todo lo que muchas veces no nos cuentan los manuales o biografías de figuras importantes de la historia, ¿no? De hecho una cosa que es un poco atrevido pero bueno, ahora se está de moda en la nueva historiografía la historia de la sexualidad y de las relaciones amorosas ahora mismo no soy consciente si se ha hecho este tipo de historia sobre biografías de autores de literatos de nuestro país no soy consciente pero vamos de Benito Pérez Galdós sería muy interesante eso segurísimo sobre todo por su vida como persona joven en ese Madrid con tantos cambios políticos en tan poco tiempo yo creo que sería una maravilla que alguien se metiera a través de las cartas obviamente a hacer ese estudio, ¿no? Yo creo que sería una maravilla Pasando a otro tema también nos vas diciendo que él ha estado en muchos sitios una de las dudas que por ejemplo cuando yo era más joven y leí a Benito Pérez Galdós siempre de la primera tirada sobre la guerra de la independencia porque fue lo que me centró a mí a mí siempre me llamó la atención cuando leía artículos sobre esta figura vamos a ver Madrid Canarias Santander son como los tres puntos principales de influencia de este autor la pregunta es ¿por qué fue a Santander? ¿por qué fue a Madrid? quiero decir ¿por qué no se quedó en Canarias? ¿qué pasa en Santander y qué pasa en Madrid? no sé si nos puedes comentar algo al respecto Madrid como decía antes venía para bueno, para hacer su vida para construirse llegó con lo opuesto a una pensión iba a estudiar Derecho la idea de su madre era que fuese un buen abogado pero acabó siendo novelista y Santander fue su lugar de residencia de vacaciones y allí escribió gran parte de su obra en general teatro, novelas luego Canarias hay que decir que dentro de estas cuestiones que te he comentado de si la música que si el arte en Galdós bueno, pues también está la relación con Canarias no es un tema que aparezca mucho a veces esto pasa a mucha gente famosa y no famosa de que no es que no sea profeta en su tierra sino que nace en un sitio vive en otro hace su vida en otro sitio y no mantiene relación con su lugar de origen y ya está no hay que darle más vueltas si diremos bueno, por deciros fechas él estando jovencito con unos pocos 22 años ocurren los sucesos del cuartel de San Gil ese intento de derrocar a Isabel II que había urdido el general Prim sale mal hay una represión muy fuerte son fusilados muchos militares bueno, no golpistas o insurrectos y Galdós lo vive además el año anterior había visto los sucesos de la noche de San Daniel claro, él se pregunta qué ha pasado en España para que los hijos de Isabel II se estén matando entre ellos y claro esta es una motivación que le lleva precisamente a hacer los episodios pero bueno a lo que voy claro sabiendo lo que había ocurrido en Madrid pues su familia le pide que vuelva a Canarias porque hasta que pase todo etcétera precisamente va también va para rindir cuentas a su madre porque había llegado había llegado la notificación universitaria de que el alumno Galdós había sido expulsado de la carrera por no ir a clase directamente esto hay que también decirlo y después de 1866 no va a volver a Canarias hasta 20 años después va a tener su correspondencia ni siquiera fue cuando falleció su madre si se tenía las cartas que enviaba sus hermanos de que lo sentía mucho pero ni siquiera fue con esas bueno tenía su vida en Madrid claro te he dicho que puede que fuese sin más pero pero me suena de haber leído ahora mismo no recuerdo qué autor que sí que como que tenía algún tipo de relación curiosa con su familia y que quizás ni siquiera la muerte de su madre pues fuese hacia Canarias pero bueno esto lo investigo y publico un post y lo explico pues se ve que tenía mucho cariño esa ciudad y gracias a eso como otras ciudades que también conocía bien como Gerona o Toledo pues son objeto de estudio de la visión de Galdós de esas ciudades pues menos mal que le invitó a este señor porque si no nos quedaríamos sin trafalgar y no quizás con toda la bueno quizás hubiese empezado los primeros nacionales de otra manera pero claro empiezan a trafalgar además porque la España que hay después de la gran independencia no es la misma que había antes porque España pierde sus posesiones ultramarinas ya no es ese imperio bueno mantiene Cuba Filipinas y Puerto Rico pero la América continental ya no la mantiene y por eso empieza por ahí muy buena pregunta la que haces si no hubiese ido a Santander que hubiese pasado con las expresiones nacionales bueno claro eso es lo que me pregunto yo porque bueno seguro que de las guerras carlistas y de hecho como lo hizo escribiría pero por ejemplo claro las guerras la guerra de la independencia española las guerras napoleónicas dentro de la península ibérica si no hubiera conocido a un testimonio directo que hubiera pasado como lo que habría publicado no a mí no me gusta hacer esto que llaman de que hubiera pasado si no es muy llamativo porque además siempre nos comentan en en el en el grado en historia te dicen no que lo primero que tienes que hacer es nunca pensar con la mentalidad de ahora cuando estudias algo que pasó hace cientos de años pero lo otro segundo es obviamente tú estás estudiando historia y entonces puedes hacer supuestos pero nunca podrás afirmar que pasó esto porque obviamente tienes que demostrarlo de una manera empírica esto de cómo sería tal tiene un nombre concreto que ahora no me sale no sé si es la meta historia que la suelen llamar no estoy seguro o por el estilo es una cosa así curiosa cuando has mencionado el tema de los partidos obviamente que estuvieron alternados de manera continua en época de Isabel II que hubo tanto cambio político y luego además estuvo el primer conflicto en el norte de África claro Isabel II está exiliada en Francia en 1902 sabemos que Benito Pérez Galdós va a visitarla con ayuda no sé si es de la embajada española y presente o es de un periodista no lo tengo claro pero claro tú nos comentas que al final Benito Pérez Galdós hizo lo que tanto estaba en moda ahora recopilar memoria oral sobre todo de testigos y luego accedió a esos testimonios directos claro ¿tú crees que cuando Benito Pérez Galdós escribió todo lo referente a la época de Isabel II? bueno en primer lugar todo lo que escribiría en su futuro en relación a Isabel II porque obviamente lo que escribió antes pues no podía estar influenciado pero después de 1902 si escribió algo en relación a la época de la monarquía de Isabel II obviamente tendría una gran influencia ¿no? de lo que le contó la monarca porque por lo que he estado leyendo tenía entendido que de hecho él le tomó como referencia y que son clave la conversación que tuvo con la reina en Francia en 1902 sí fue un periodista amigo suyo que le consiguió el contacto y le entrevistó a la reina fue Galdós en calidad vamos a decir de periodista para entrevistarla fue una entrevista muy formal al final la conclusión de esa entrevista que saca es que Isabel II pues era muy niña en el sentido de que era muy inocente y que bueno que la había tratado mal o sea me parece muy generoso porque luego piensa Galdós no es Víctor Hugo esto me lo hago con una persona Galdós no es Víctor Hugo en plan él quiso ser Víctor Hugo en el sentido literario pero Víctor Hugo hombre fue un hombre que fue un héroe nacional en su época una leyenda en su época por su activismo político y Galdós bueno colaboró con el final de Isabel II pero luego apoyó el régimen de Amadeo I y luego se fue con la Primera República aunque luego volvió como diputado pero bueno él siempre centrado en Esquilí lo que quiero decir es que en esa entrevista es muy generoso con Isabel II me parece muy o sea muy bien por su parte además lo correcto que escribía o sea no creo que tanto le influyese lo que dijese la reina de hecho ese mismo año comienza con la cuarta serie de los episodios nacionales la tercera había terminado precisamente con la boda de Isabel II con Francisco de Asís con su esposo una relación tan tormentosa y empieza pues con las revoluciones del 48 en ese 1902 y termina finalmente con son unos 10 episodios esa cuarta serie termina con su con su marcha el último episodio se llama así la de los tristes destinos que es el abodo el sobrenombre que se le dio a la reina y luego claro echando la vista atrás es el abodo que ya pues hombre han pasado 30 o 40 años desde esos años en los que está novelando pues se acuerda de cuestiones sin embargo bueno mantiene correspondencia para con sus contactos entonces para bueno para refrescar datos y claro cuando tú esto es una cuestión de que hay que tener en cuenta con las fuentes orales yo trabajo en fuentes orales no te lo he dicho antes cuando te pasó la reseña mía es en lo que más me he querido especializar y lo sigo trabajando el usar los testimonios de la gente que ha vivido un proceso histórico para hacer historia para construir un bueno pues un estudio historiográfico de un contexto determinado Galdós utiliza su propia memoria y la memoria es muy traicionera porque no recordamos cada vez que recordamos algo esto está probado científicamente no lo recordamos igual esto no es malo pero a la hora de hacer historia sobre todo es una cosa no un peligro sino algo que hay que tener en cuenta y Galdós bueno directamente no empieza justificándose él de hecho estos episodios él se pone ese narrador omnisciente que a veces hace se hace autorreferencias él es como el historiador el historiador que sigue explicando la historia de España y dice en un momento dado en España Sin Rey que es este episodio que más he trabajado por la cuestión del periodismo viene a decir eso de que de que todo esto que estos recuerdos estos testimonios luego son son la fuente con la que el historiador construirá el relato entonces bueno la entrevista con Isabel II bueno a la propia reina le quedan dos años para morir bueno era diez años menos que Galdós ella tampoco recordaba mucho y en fin es que había sido expulsada de una manera tan pues casi traumática para ella tan mal tratada por la historia por su contexto siempre con la idea de que vuelve a España le va a ser como su abuelo como Carlos IV que tenía un buen corazón que quería hacerle bien pero que no tenía carácter no tenía actitudes y bueno esto es un poco lo que te podría contestar si me gustaría tratar dos últimas cosas primero me gustaría mencionar una curiosidad porque no quiero que se me olvide esto es una cosa que me ha llamado mucho la atención tú has comentado que bueno Vallenclan y toda esta generación nosotros no queremos que Galdós se nos venga arriba que esté en nuestro club a nuestra que no esté con que nosotros como que somos mejores por así decirlo y entonces hay una cosa que me llama mucho la atención esto lo lo leí hace nada lo leí hace unos días y era un poco el amor-odio que tenía la figura en este caso de Vallenclan con Amuno con Benito Pérez Galdós y otros incluso mujeres escritoras que han pasado desapercibidas perdón de esa generación de Benito Pérez Galdós una cosa que me hizo mucha gracia que la tengo aquí apuntada además es que bueno Vallenclan efectivamente escribió teatro nosotros conocemos a su célebre personaje Max Estrella y Luce de Bohemia pero dentro de estos varios intentos de ser un autor de dramaturgo de teatro Vallenclan llegó a hacer una obra que era El embrujado que según él según él Vallenclan en algún escrito llegó a decir que El embrujado nunca se llegó a estrenar en pleno Madrid porque Benito Pérez Galdós que era una figura a la que él admiraba la criticó le hizo una crítica y no se llegó a estrenar lo curioso del asunto es que un tiempo después Benito Pérez Galdós escribe que él aún no había conocido en persona como tal a Vallenclan que tampoco había sido testigo de la obra ni que la había analizado de ningún modo entonces que es curioso pensar personajes tan importantes de la novela y de la literatura de la lírica española que vive en la misma época y que pasan todos estos acontecimientos esto me hace me gustaría recordar también a la gente que nos está viendo y es que los acontecimientos históricos no son independientes quiero decir las cosas suceden en una época nosotros podemos encasillarlas en diferentes series temáticas para estudiarlas obviamente es más fácil y es una herramienta eficaz para el historiador pero a la vez que pasaba algo en Madrid pues pasaba algo en Valencia pasaba algo en Nueva York y pasaba algo en el Cairo quiero decir las cosas hay que ponerlas también en su contexto y como otra curiosidad también el tema de has mencionado que esto es una pregunta muy muy personal si no quieres contestarla no hay problema si crees que es algo como hubiera sido tal que a mi no me gusta mucho hacerlo pero no puedo evitar preguntarlo obviamente has mencionado a Víctor Hugo y has mencionado a Balzac ¿por qué los quiero relacionar? por un motivo obviamente a lo mejor Gal 2 pues pudo haber querido ser o no no lo sé tú nos comentas que tuvo una vida sencilla y amable el Víctor Hugo español no lo sé pero lo que sí es que leyó a Balzac seguramente también leyó algo de Víctor Hugo hemos visto esa ideología que es entre promonárquica pero medio liberal porque a la vez es anticritical Balzac Hugo eran descendientes del primer imperio francés no puedo evitar mencionarlo porque estamos obviamente en una asociación napoleónica el propio Víctor Hugo su padre había sido el general Hugo que estuvo aquí a la península ibérica que estuvo en Castilla que estuvo también en Madrid que de hecho fue el oficial del regimiento extranjero que se hizo para el ejército de José Bonaparte y no solo eso sino que el propio Balzac es un un ferviente bonapartista que de hecho en sus máximas de Napoleón le pasa un poco lo mismo que a Galdós que Galdós recopila documentación histórica pero hace novela histórica y es que Balzac hace exactamente lo mismo pero por ejemplo destacan algunas obras como las máximas y pensamientos de Balzac que es literalmente solo frases del registro de la Biblioteca Nacional Francesa con escritos y cartas de Napoleón y son las máximas y pensamientos de Napoleón son las frases más terribles por así decirlo mi pregunta es si Galdós hubiera vivido la guerra de la independencia de acuerdo esto es un muy supuesto tú crees que hubiera estado con el reinado de José Bonaparte hubiera pasado como con jovellanos o personas liberales que estaban en el ejército como David y Velarde que literalmente estas tres personas por mencionar un ejemplo recibieron la mano de Francia del estado francés de quiere usted venir a nuestro contingente a nuestra formación del estado a nuestro bando por así decirlo y lo rechazaron quiero decir Benito Pérez Galdós ¿cómo lo hubieras visto tú en la guerra de la independencia? ¿cómo crees que se hubiera situado? tiene en cuenta su pensamiento esto no es una pregunta que debería de hacerte pero me llama la atención y me gustaría planteártela hombre habiendo vivido en Madrid no entiendo porque la verdad es que no sé cómo fue la guerra de la independencia en Canarias pero bueno digo que su padre estuvo luchando en Cádiz contra Napoleón bueno Galdós ante todo no se quería complicar la vida no lo sé no sé qué hubiera hecho seguramente hubiese sido reportero de guerra o sea entiéndeme seguramente hubiese estado ahí a los Chávez Nogales a los Pérez Reverte cuando estaba en la guerra este hombre pues eso hablando con los franceses hablando con los con los guerrilleros hablando con con Agustina de Aragón en fin reportero de guerra o sea ¿por qué no hubiese tomado partido? pues yo creo que que por nadie o sea yo creo que le hubiese influido bastante unas cosas u otras puede que se hubiese exiliado con Goya o puede que se hubiese quedado a vivir que después hubiese bueno si se hubiese quedado seguramente Fernando VII lo hubiese perseguido detestado a Fernando VII entonces sí yo creo que un reportero de guerra que cuando terminó la guerra le llamaron a Francesa y se tuvo que ir sin más pues la verdad es que te debo decir que la pregunta era muy muy difícil o sea que te agradezco que te hayas tomado la libertad de responder porque hubiera perfectamente que hubieras dicho prefiero no hacerlo y esto es por por vera curiosidad porque al final Benito Pérez Galdós y la digamos que el bonapartismo incluso de la época de cuando se retira Luis Felipe de Orleans en 1830 en Francia el bonapartismo no deja de ser un tipo de libertad pero conservadora y me recuerda mucho a la personalidad de Benito Pérez Galdós que nos dices que es amadeísta pero luego claro se une a los otros partidos más liberales aún cuando obviamente Amadeo se va pero bueno muchas gracias por responderme a la pregunta y ya vamos cerrando no íbamos a hacer ronda de preguntas escritas pero veo que dos personas han escrito entonces vamos a responder solo a esas preguntas que te comenta bueno has dicho que se inspiró en Shakespeare que leyó a Dickens y a otros realistas se sabe que otros autores se encontraban en su biblioteca personal Cervantes Cervantes era Quijote era su libro cabecera lo leía constantemente lo consultaba hay mucho de Quijote en las novelas de Galdós desde esos narradores que cambian hasta esas historias que aparecen de pronto que no tienen nada que ver con la trama inicial y se desarrollan ese humor esos golpes de humor que tiene esas reflexiones quijotescas esos personajes que incluso se parecen físicamente Cervantes ante todo Dickens Balzac por supuesto que sí él quería ser Balzac español sin ningún tipo de duda pero ante todo Cervantes vale perfecto muchas gracias Pablo y luego aquí ya veo un comentario pero lo veo más a tipo de broma ¿no? que quien no detestaba a Fernando Séptimo ¿no? Fernando Séptimo sí claro bueno yo ya te digo yo no me gusta posicionarme ¿no? pero bueno pones en la balanza a un monarquía que ha fusilado a personas que han luchado por él en la guerra de la independencia ¿no? entonces es un poco contradictorio pero bueno dicho todo esto Pablo administrador de Historia útil una cuenta realmente buena y que desde la asociación recomendamos que vamos a también añadir a páginas recomendadas perdón de nuestra página web o sea que la podemos la podéis localizar también desde ahí o por la cuenta que vamos a nombrar las historias muchas gracias Pablo por estar hoy con nosotros porque además sé que tenías una semana ajetreada con temas de universidad entonces te agradezco que nos hayas atendido y espero que te hayas sentido a gusto con nosotros cuando tengas más información de Benito Pérez Galdós de los temas que nos has dicho que quieres desarrollar cuenta con nosotros para difundirla o si quieres abrir otro debate de Benito Pérez Galdós aquí nos encantaría sí yo he encantado yo he encantado la verdad he mandado Call of Tapers a congresos y cosas a ver si para seguir en esto de hecho iba a haber uno en verano pero se aplazó a este verano a ver si se puede dar y decir bueno tengo un vídeo solo una vídeo de reseña de Galdós mi idea es reseñar más vídeos de Galdós ojalá algún que otro episodio nacional estoy con Trafalgar lo tengo aquí estoy leyéndolo para comentarlo bien así que nada entonces a mí me gustaría subir más vídeos de Galdós y nada comentar de leerlos y en trabajarlos estudiarlos y eso hacer la divulgación pues cuenta cuenta con nosotros y con nuestro apoyo y sobre todo obviamente nos queda un poco más lejos la segunda y la tercera tirada de los episodios nacionales pero obviamente la primera es la que más cerca nos toca por la guerra de la independencia pero otra cosa y aprovecho para las personas que nos están viendo nosotros al final no dejamos de ser una asociación de personas que estudian no solo la guerra de la independencia española sino los dos imperios franceses y la revolución francesa por lo que nuestro marco de estudio a nivel contexto internacional europeo también es de 1789 a 1871 muchísimas gracias Pablo ha sido una actividad muy interesante como hemos dicho gracias a Galdós tenemos en España también esa conciencia de la guerra de la independencia es una de las primeras personas que ha introducido a nuestros abuelos y a los padres de nuestros abuelos la historia napoleónica de España cuando una persona conoce poco de la guerra de la independencia española yo siempre voy a recordar cuando estábamos en la facultad de geografía e historia hace dos años en el hall y estábamos en la mesa y me vino una señora muy muy mayor y me comentaba ahí va pero si vais vestidos de lo de Benito Pérez Galdós nos dijo la mujer y yo claro vamos vestidos porque teníamos en aquel momento los uniformes de recreación histórica al lado y era lo que la pobre mujer pues conocía entonces a Benito Pérez Galdós por ese lado tenemos que agradecerle por ese lado que haya introducido el estudio entre comillas de la guerra de la independencia española en nuestro territorio ¿no? Muchísimas gracias Pablo muchísimas gracias a todos los que habéis venido un abrazo y muchas gracias a todos gracias a todos